...en nuestras vidas, y tú sufres a otros que nos faltan. La tierra canta, el cielo mostrado está, y el universo y miles de ángeles cantarán. El alfa, la omega, principio y final, el alto, sublime, ¿quién es? ¿quién será? ...en nuestras vidas, y tú sufres a otros que nos faltan. ...en nuestras vidas, y tú sufres a otros que nos faltan. ...en nuestras vidas, y tú sufres a otros que nos faltan. ...en nuestras vidas, y nos faltan. ...en nuestras vidas, y tú sufres a otros que nos faltan. ...en nuestras vidas, y tú sufres a otros que nos faltan. ...en nuestras vidas, y tú sufres a otros que nos faltan. ...en nuestras vidas, y tú sufres a otros que nos faltan. En el que se va Y un alba no deja Sin olvidar Y un alba Subir 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 Señor, que tu reino se establezca en la tierra, como en el cielo, que tu reino se establezca en la tierra. Como en el cielo, alfa, la pena, principio y final, en alto, sublime, es quien será. En alto, sublime, es quien será. Señor, gracias Rey, gracias Rey, establece tu reino Señor en este lugar. Establece tu reino en este lugar.